Este es un mundo loco donde hay unos pocos Que le sobra mucho y muchos tienen poco Y son las almas blancas las que guardan todo Son los más pequeños los que sufren todo Los que sufren todo Que nadie, nadie se duerma tranquilo Si sabe que hay un niño sin rumbo ahí en la calle Un niño sin escuela, un niño sin su madre Que nadie, nadie se duerma tranquilo Hoy voy a hacer algo por las manos que piden Una carita soya por esos que descansó Para ellos yo voy dibujando Una sonrisa en cada niño dibujando Voy pintando yo que nunca paré de ir soñando Voy dibujando una sonrisa en cada niño Y de colores su futuro voy pintando Voy pintando yo que nunca paré de ir soñando Que nunca paré de reír, que nunca paré de jugar, que nunca paré de ir Que nunca paré de bailar, que nunca paré de ir Y de reír, que nunca paré de ir Soñar Voy dibujando Voy dibujando Que nunca paré de ir, que nunca paré de ir Y de jugar Voy dibujando Voy dibujando Voy dibujando de la Fundación Dibujando Huella, estoy agradecido con los estudiantes del Tecnológico Guayaquil por la página WEX, muy contento con la página, mi calificación es 9.9 de 10, los felicito, sé que van a ser unos grandes trabajadores en su profesión y todo, le agradezco, muchas gracias. La verdad, para mí es un gusto colaborar, la verdad, Vingulación con la Comunidad se encarga de apoyar a las fundaciones, escuelas y poder brindar lo que nosotros sabemos. Bueno, don Víctor, esperemos que les guste la página y nos sentimos agradecidos por parte del Tecnológico. Mucho gusto haberse recibido con la página. Muchas gracias por la página, estoy muy agradecido, esperando poder seguir trabajando con ustedes. Muchas gracias. A colaborar en los próximos proyectos que ustedes desean desarrollarlos con nosotros, ¿no? Listo. Muchas gracias al profesor, muchas gracias a estudiantes, gracias al instituto.